El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, manifestó que el presupuesto general de la nación se enfocará en el sector salud, educación, transporte y seguridad ciudadana. El mismo asciende a 814.821 mil millones, con un incremento de 64.479 millones, equivalentes a un 10.3%. Esto sumaría unos 103 mil millones de pesos respecto al presupuesto del 2017, que actualmente es de unos 711 mil millones. El Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Danilo Medina, conoció el proyecto de presupuesto de la nación para el año 2018, que se enfoca en dos pilares fundamentales. La continuación de los programas sociales y la dinamización de la economía, con énfasis en el apoyo a las pymes y las obras de alta rentabilidad social. La partida para el sector salud será de unos 88 mil millones de pesos. Para educación fueron asignados más de 154 mil millones, mientras que en la seguridad ciudadana el gobierno se enfocará en el sistema de atención a emergencias 911 y mejorar las condiciones de los agentes de la Policía Nacional. También el transporte y la seguridad ciudadana recibirán especial atención con el aumento salarial a los ajustes de la policía y la ampliación en la cobertura del programa o sistema 911. En el presupuesto, luego de una reunión que sostuviéramos con el nuevo director de la Policía Nacional, acordamos que en adición a unos 120 vehículos que están comprando, se va a expandir esa compra en unos 50 o 60 vehículos adicionales. Estamos hablando de casi 180 camionetas que serían incorporadas. Luego de la visita del presidente Danilo Medina a las zonas afectadas por los huracanes Irma y María, también se destinaron recursos para socorrer a los damnificados. No solo se han destinado recursos para socorrer a las personas afectadas, sino que se han aprobado partidas adicionales para construir infraestructuras que permitan prevenir muchas de las futuras inundaciones que estamos en riesgo de sufrir cada vez que se presentan eventos de esta naturaleza. Con este presupuesto se dispone una disminución del déficit de 2.3% a un 2.2% del Producto Interno Bruto. El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, también indicó que será en lo que resta de esta semana cuando el anteproyecto sea depositado en el Congreso Nacional. Esto atendiendo al artículo 34 de la Ley Orgánica del Presupuesto General de la Nación, que da límite hasta el 1 de octubre. Fabiola Núñez, 1 más 1. Gracias. Gracias.